Hoy vamos a hacer un plato que no es para todos los días. Principalmente es para celebrar el domingo en familia en el desayuno. Con una pequeña variante. A los huevos con salchicha de guacho le vamos a echar un poquito de yuca. Traten de conseguir una buena salchicha de guacho, que no tenga mucho colorante rojo intenso y que el color sea propio del ají que lleva como ingrediente natural. Empezamos calentando el aceite. Vamos a freír la yuca. Hay que ir moviéndola un poquito para que se dore por todos lados. La retiramos. Y la escurrimos de exceso de aceite. Vamos a calentar una sartén sin aceite, porque la salchicha de guacho ya tiene su grasita. Y vamos a desmenuzarla lentamente hasta que quede doradita. Vamos a romper los huevos en un bol. Vamos a sazonarlos con sal y pimienta. Y vamos a batirlos ligeramente. Solo un poquito. Echamos la yuca en la salchicha. Y ahí está el truquito. Vamos a dejar que la yuca absorba todos los juguitos que ha ido dejando la salchicha en la sartén. Cuando esto sucede, es momento de echar los huevos. Una movidita a fuego lento hasta que los huevos cuajen y le den el punto que a usted le gusta. Puede ser jugoso o puede ser como le gusta a la familia limeña, un poquito más cocidos como lo vamos a hacer ahora. Servimos. Acompañamos con pancito fresco de la panadería cercana. Rellenamos nuestros pancitos de manera generosa como para la familia. Y listo. ¡A comer! Rellenamos nuestros pancitos de manera generosa.